Hola y bienvenido a un nuevo curso en el que vamos a desarrollar el concept bar de diferentes especies alienígenas en base a algunas cosas que ya podemos conocer o que nos pueden sonar con respecto a la naturaleza que tenemos. ¿Estás interesado en aprender nuevas formas de dibujar y tener una expresión de creatividad aún mayor? Bueno, también vamos a ir practicando un poco el tema de la rotación para que puedas dotar de tus dibujos una perspectiva mucho mayor para poder convencer al cliente en cualquier momento. ¿Qué me dices? ¿Te apuntas al curso?